www.achiras.net.es, el portal de Girón. Lo que existe es, y conoció el municipio, es que hay un terreno, un remanente de terreno de un área de 1.340 metros. Eso es lo que ha generado este asunto, por el cual se ha dado esta aclaratoria, escritura de aclaratoria en términos, entre comillas, aclaratoria, porque en realidad es un acto que se ha realizado, pero un acto indebido. Bueno, no es procedente porque una aclaratoria se hace entre las partes. Por decir un ejemplo, entre vendedor y comprador aclaran cierto asunto, materia de la venta y de la compra-venta, pero aquí se hace una aclaratoria unilateralmente a título personal, es decir, aquí hay un remanente de terreno entre Liga y mi propiedad, y aclaro que es mío, sencillamente como eso. Al determinarse que existe un remanente de terreno legalmente, viene a ser propiedad del municipio, y para ello el GAR municipal debería haberlo declarado como bien mostrenco y haberlo inventariado dentro de los bienes inmuebles municipales. El municipio está validando este acto nulo, lo está validando, y en base a ello se está haciendo un acuerdo, o ya se hizo un acuerdo, para expropiar en la cantidad que no le corresponde a este señor particularmente, porque lo que él tiene es 3.600 metros, pero sin embargo, en base a este título, lo están haciendo por 4.943 metros. ¿Por qué no se pudo inscribir esta aclaratoria? Porque, como dije, es producto de procesos judiciales. Uno. Dos. Porque conocemos, y por palabras de los mismos concejales denunciantes, que este terreno estuvo afectado por el mismo municipio. Y tres. Porque una aclaratoria, este acto no es aclaratoria, este acto es unilateral, es de forma personal. El municipio ha llegado a un acuerdo en el cual se manifiesta que se va a expropiar y que dentro de eso no está constando como valor a pagar el terreno, esta dimensión de este remanente. En el acuerdo conste que no se va a pagar ese terreno, habría que analizarlo, es otro tema. Habría que ver los avalúos, habría que ver en cuánto mismo se está tomando el valor real a pagar. Yo no estoy en contra de que se haga el acuerdo. Ojo, yo estoy en contra de que se valide un acto ilegal. Y para hacerlo de la forma correcta y para llegar a un acuerdo, debería únicamente expropiarse y hacer constar en el acuerdo que se expropia la cantidad de 3.600 metros, que es lo que realmente posee. Bueno, la comisión, nos hemos reunido, la comisión, no la comisión completa, pero las personas que nos hemos reunido, hemos tomado la decisión de hacer público un pronunciamiento en cuanto a este tema, a este asunto que ya lo he manifestado, en vista de que no hemos recibido ninguna atención como comisión, como parte de la ciudadanía. ¡Gracias!